Al igual que en la vida, todo llega y todo pasa. Y con el discurrir de los años y por motivos de todos conocidos, la banda de la Guardia Civil dejó de actuar detrás de nuestros pasos. Pero el relevo estaba asegurado. A mediados de los años 70, hace aparición en escena otra agrupación musical que supo continuar con la línea trazada por la Benemérita y que pronto se consolidaría como la banda de paso de Cristo por excelencia. Estamos hablando nada más y nada menos que de la agrupación musical Santa María Magdalena, de esa querida localidad sevillana de Araal. De la mano de su director, don Manuel Rodríguez Ruiz, y con un equipo humano y musical de verdadera calidad, su fama traspasó nuestras fronteras y sus marchas de gran calidad e inventiva pronto llenarían de alegría todos los rincones de nuestra ciudad y sus uniformes azules con boinas del mismo color serían conocidos de sobra por todos. Esta agrupación musical verdaderamente fue el artífice de un cambio sencillamente espectacular. Por un lado, adaptan para marcha procesional innumerables cantos litúrgicos como el Pescador de Hombres y Cristus Vinci, que hacen del estilo uno de los más aptos para acompañar a nuestras imágenes. Tanto es así que a finales de los años 70, todas las bandas existentes en Sevilla, a excepción de las del maestro Antonio Patón y la Centuria Romana de la Macarena, eran agrupaciones musicales a imagen y semejanza de la banda de Arán. Pero si importante fue su trabajo en el campo de la adaptación, no menos fantástico lo fue en el de la composición musical propia, lleno de sevillanía y sabor, con marchas como Paz a la Virgen del Refugio, Cristo de San Julián, Puente de San Bernardo y tantas otras, todas ellas de gran calidad. Sin duda, su sello y su impronta dejaron huella y ocupa un lugar escrito con letras de oro por méritos propios. Y como prueba de ello, quedó una de las marchas más alegres, más solicitadas e imitadas, una marcha que todos sin excepción conocen, Alma de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!